¿Sabías que el trabajo infantil priva a las niñas, niños y adolescentes de su niñez y su desarrollo? Les perjudica física, mental y socio-afectivamente, y les imposibilita asistir a clases o abandonar la escuela por combinar el estudio con un trabajo. La encuesta continua de hogares reveló que 396,118 niñas, niños y adolescentes entre 10 a 18 años trabajaban, de los cuales el 36,9% laboran en las zonas rurales y un 26,2% en las zonas urbanas. La explotación laboral en niñas y adolescentes está marcada por el sexismo y prácticas que promueven en las familias, reveló el estudio Nuestras Voces Cuentan, realizado en 2014 por plan internacional en cinco países latinoamericanos, incluida Nicaragua. El 10,1% de las niñas, el 14% de las adolescentes y el 40,1% de las mujeres jóvenes participan activamente en el mercado laboral, desempeñándose en la mayoría de los casos como empleadas y obreras, reveló el mismo estudio. En los hogares, el 85,4% de las niñas en Nicaragua realiza trabajo doméstico, y en el caso de las adolescentes y las mujeres jóvenes está presente en el 93,4%. Es prioritario que se publiquen estadísticas recientes sobre trabajo infantil y se destinen recursos humanos y financieros a la aplicación de las leyes sobre trabajo infantil. Un mensaje de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia.